¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por 10 dólares al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos, cuantas veces quieran, desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces, suscríbete a mi canal de Patreon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más y a un nuevo video de rankeando productos según Sephora. Ustedes saben que en la página de Sephora en Estados Unidos hay una sección en las que tienen los productos de maquillaje mejor rankeados. Quiere decir que son los que tienen mejores reseñas, mejores comentarios y mejores ventas. Entonces, entré a mirar y hay algunas cosas de las que estoy de acuerdo y otras en las que definitivamente no estoy de acuerdo. Pero ustedes saben que entre gustos y colores no han escrito los autores. Así es que vamos a ver si estoy de acuerdo o en desacuerdo con la página de Sephora. Tengo aquí abierto justo la página de mejores rankeados en la página de Sephora y vamos a empezar con bases. La base mejor rankeada y más vendida y con mejores comentarios es la Tri-Clone Foundation de la marca House Labs por Lady Gaga. ¿Qué pienso sobre esta base? ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Tengo que decir que esta base es preciosa. Es una base que funciona muy bonito para pieles mixtas, a pieles secas, pieles maduras, larga duración, buena cobertura, acabado jugoso, precioso, hermoso. Pero si estás comprando tus productos en Sephora, bajo esta premisa que son los mejores vendidos, los mejores rankeados, pero tienes piel grasa, esta base no te va a gustar. La vas a odiar. No te va a durar además en la piel. Si tienes piel grasa, yo te recomiendo un clásico de clásicos maravillosa. Esta es la Double Wear Stay-in-Place Foundation de la marca Steel Other. Si tienes piel grasa, esta definitivamente es su choice número uno y no la Tri-Clone. Pero si tienes piel mixta, a seca o piel madura y te gusta un acabado jugoso, yo entiendo que esta sea la base mejor vendida en Sephora porque honestamente es preciosa, bella, linda, linda, lo que le sigue de bonita. Corrector de ojeras, chicas. Corrector de ojeras, según la página, yo tengo la mini talla. Ustedes saben que si yo puedo comprar mini talla para probar y si me gusta ya me compré el tamaño grande, ¿verdad? Es el NARS Radiant Creamy Concealer que cuesta $32 dólares. Esta es la mini talla, ¿ok? Ahora, creo que este es el mejor corrector que hay en Sephora. Nope. Definitivamente no es mi corrector favorito. Es más, yo diría que ni siquiera es uno de mis top 10, ¿ok? No me gusta tanto, no tiene tanta cobertura. Yo, personalmente, es un corrector que a mí nunca me ha gustado. Para todo eso, les recomiendo el Triclone Concealer de la marca House Labs. Tiene colores increíbles. La textura de este corrector es divina. Tiene una muy bonita correctura. No te crea tantos pliegues y es muy generosa con las pieles secas a pieles mixtas. Ahora, si quieres un corrector que te borre hasta tus mayores pecados y que lo puedan utilizar todo tipo de piel, todo tipo de piel, no hay vuelta que darle. Este es el Conceal Contour, no, Multi-Use Sculpting Concealer de la marca Too Faced de la línea Born This Way. Ahora también han sacado la mini talla, así que pueden comprar mini talla. Este es el tamaño grande. De todos los correctores, este para mí, como universal, espectacular. Así que el de NARS, para mí, nada que ver. Polvos para sellar el rostro. Polvos para sellar y para hacer baking, o sea, multiusos. Los mejores ranqueados y más vendidos, chicas, son los de Huda Beauty. Yo tengo tres tonos, dos en tamaño grande y ahora, vean, venden también las mini tallas. Viene un montón de producto y tengo que decir si me parecen los mejores polvos para sellar tu base. Sí, chicas. Tengo que estar de acuerdo con Sephora y con los reviews porque estos polvos son realmente hermosos. Yo conozco maquilladores que no les gustan, pero a mí me parecen espectaculares. Siento que te dejan una textura tipo blur en la piel, te rellenan poros, te matifican, pero no es excesivamente matificante, pero además son, algunos son tintados para poder hacer baking y cambiar un poquito el color de tu base, dar más calidez o dar un poquito más de frialdad. Son preciosos, chicas. La verdad que estos polvos son muy lindos y ya les digo, si no los han probado, pueden comprar la mini talla que también vienen así en chiquito y así no gastan el precio full y regular. Polvos compactos, porque polvos compactos también son muy importantes. Mucha gente les encantan los polvos compactos y yo me confieso un amante de los polvos compactos también. No para todo el mundo, pero para ciertas ocasiones me parecen que están muy bien. Los más ranqueados, chicas, son los Charlotte Tilbury Flawless Finish Whatever, Whatever. Todo lo voy a estar dejando en pantalla. Estas son las mini tallas. Yo no compro tamaño grande si no conozco el producto, ya les digo. Estas son las mini tallas y debo decir que cuando se me acaben me voy a ir por las tallas más grandes porque son fantásticos. Vienen en cuatro tonos diferentes y son increíbles. Tengo que estar absolutamente de acuerdo con Sephora. Son caros, sí, son bastante caros, pero chicas, honestamente funcionan muy bonito porque son unos polvos que te dan leve cobertura, leve cobertura, pero te dan un acabado tipo Photoshop en la piel también. Me fascinan. Son muy, muy bonitos. Ahí que estoy de acuerdo con Sephora. Me estaba olvidando de un item que yo no uso jamás y ustedes saben que yo detesto los primers. El primer más vendido y mejor ranqueado en Sephora también lo tengo en mini talla. Por supuesto que lo tengo en mini talla. Es el Milk Hydro Grip Primer. ¿Qué pienso si es de verdad el mejor primer en todo Sephora? Honestamente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque este es un tipo de primer que a mí no me gusta. Estos son a base de agua, chicas. ¿Qué pasa cuando mezclamos bases que tienen silicona, que la gran mayoría tiene silicona y esto es agua? Me ha pasado que utilizo este primer y como que se hacen bolitas, como que se levanta, como que no llega a fijar. Me levanta la base, no es compatible a veces con mi bloqueador solar, con mi skin care. Honestamente no me gusta. Hay gente que ama, jura y perjura por este primer. ¿Por qué? Porque es como una goma. Te lo aplicas y vas a sentir tu piel súper pegajosa. Entonces tu base se va a adherir. Pero si te tocas la cara, se levanta todo. Honestamente a mí este primer me parece meh. Siento que además ELF, que es una marca mucho más económica, tiene un producto igualito o hasta mejor me han dicho por ahí y cuesta una cuarta parte del precio. Pero si lo quieren probar, también venden la mini talla. Para mí, si tengo que escoger un primer, Tatcha, The Silk Canvas Primer. Este tipo de primer es un primer que yo lo siento, lo uso, como pueden ver. Yo siento que este tipo de primers son mucho mejores para mi gusto porque hidratan la piel, pero además tienen una textura como en mousse que te rellenan los poros y te dan un acabado medio silky en la piel. Y definitivamente me quedo con este primer, al punto que lo uso, lo uso bastante. Así que, pues ahí está. Contorno en crema. Todo el mundo sabe que los contornos en crema están, pero súper de moda y a la luz del día, chicas. Debo decir que acá me costó, me costó decidirme, me costó decidirme, porque tengo muchos contornos en crema que amo, juro, hiperjuro, pero según Sephora, los más vendidos son los de la marca Rare Beauty. Ahora, estos vienen así tipo en formato stick, ¿no? Como para hacerte así, vienen en diferentes colores, texturas, son en crema. Ahora, ¿estoy de acuerdo con lo que dice Sephora con respecto a esto? Sí, chicas. Honestamente, tengo que decir que este es un producto nuevo que lo acabo de comprar hace menos de dos meses y ya lo vengo utilizando y no lo puedo dejar de usar. No lo puedo dejar de usar. Debo decir que el LYS es muy bonito. Debo decir que el Tantour de Huda Beauty también es muy bonito, pero la textura de estos, la manera como difuminan, creo que no les gana nadie, chicas. Nadie. Así que sí, tengo que estar de acuerdo con Sephora que estos de Rare Beauty. Estos los compré aquí en Lima, en la tienda Bella Chic Perú. Si están interesados, les dejo aquí el Instagram. Si están en Perú, los pueden encontrar ahí. Pero si están en Estados Unidos, pues en Sephora. Estos no hay en Minitaya. Me hubiera encantado que hubiera Minitaya para probarlos y testarlos, pero no hay. Pero, chicas, les garantizo que los van a amar. Solamente piensen bien en qué color van a escoger, porque tienen como cinco o seis tonos distintos. Rubor en crema. Rubor en crema. Oh, my gosh. Acá también me costó. Me costó, ¿eh? Me costó. Me costó decidirme si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con Sephora. Pero los rubores mejores ranqueados y más vendidos de Sephora son los de la marca Rare Beauty. Estos hermosísimos, porque debo decir que son bellísimos. Estos vienen en dos acabados, en acabado glow y en acabado mate. ¿Ok? No confundir. ¿Me gustan? Sí. Me encantan. Me fascinan. Me vuelven loco. Tengo casi todos los tonos, chicas. Ahora, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? No. No estoy de acuerdo, chicas. Y no crean de que es por llevarle la contra a Sephora y a todo el mundo, pero tengo que decir algo, chicas. Desde que he probado estos Yummy Blurring Balm Skin Blushes de la marca Danesa Myricks, no los cambio por nada, chicas. Estos rubores en crema de Danesa Myricks son una cosa de locos. Para empezar, son productos multiusos. Vean, este es el color Rosen Branch, que es muy, muy bonito. Y este es el color Prima Donna, que si lo ven acá dicen, no me lo pongo ni a hablar, pero difumina precioso, chicas. Ahora, ¿por qué les digo que prefiero estos? Los prefiero por una razón. Porque esto contiene un ingrediente que se llama Upsalite. La mayoría de los productos de Danesa Myricks contienen Upsalite. El Upsalite es una mezcla de ingredientes que componen este ingrediente final que se llama Upsalite, que es una mezcla de varias cositas, que es un sebo regulador. Es un sebo regulador. Si transpiras, absorbe la transpiración. Entonces, la piel no se te ve tan sudorosa. Son de larga duración. Regulan el sebo o la grasa de tu piel. Y además tienen la textura que te rellenan poros, te rellenan líneas de expresión. Debo decir que se parecen mucho a la textura de este primer de Tatcha, pero con color. Entonces, otra cosa, pueden usarlo como sombras de ojos y como labiales, chicas. Esto como labial, increíble, increíble. Así que me quedo con los de Danesa más que con los de Rare Beauty. Ok, chicas, ya que hablamos de bronzers también en crema, vamos a hablar de bronzers en polvo. El bronzer más vendido y mejor ranqueado en Sephora es el Hoola Bronzer de la marca Benefit. Este es un sello de muchos maquilladores. Muchos maquilladores y personas que se maquillan no lo dejan nunca. Ahora vienen en diferentes tonos. Antes solamente venía el Hoola Bronzer. Ese es el clásico. Es un color que a mí personalmente me fascina. Como pueden ver, está bien usadito. Lo amo. ¿Por qué lo amo? Porque no es ni muy cálido, ni muy frío. Es un color neutral, bastante usable. Nunca te va a dejar naranja, ni tampoco te va a dejar gris. Lindo. Ahora, ojo, ese es el original porque ahora Hoola tiene otros. Ahora, ¿estoy de acuerdo que este Hoola Bronzer sea el mejor bronceador que hay en Sephora? No. De ninguna manera, chicas. Honestamente, yo, si les gusta el Hoola Bronzer, yo les voy a recomendar uno que es bastante mejor. No solamente es bastante mejor porque viene más producto, es más económico y tienen más tonos disponibles. Y estoy hablando del LYS Powder Bronzer. Esta es una marca que está en Sephora, vean. Los tonos son muy parecidos. Les voy a enseñar. Los tonos son similares, ¿ok? Este es el Hoola original y este es el Hoola, perdón, este es el LYS Bronzer en el tono Harmony. Muy similar. Si te gusta el Hoola y quieres probar algo nuevo, te recomiendo este de la marca LYS en el tono Harmony. Pero tienen un montón de tonos disponibles y todos sus tonos son hermosos. Aparte, tengo que decir que este empaque de la marca Hoola es una mierda. O sea, tengo que hacer malabares para poderlo cerrar. Esto es cartón. Está bien. Pero definitivamente me quedo con los LYS. Muy recomendables y más económicos. Vamos a hablar ahora de iluminadores en polvo, ¿ok? Iluminadores en polvo, chicas, hay así, así. Todas las marcas tienen un iluminador sello, ¿verdad? En su propia marca. Pero debo decir que estos, la marca Rare Beauty, los de Rare Beauty, estos son los más vendidos en Sephora. Los mejores ranqueados. La verdad que tienen tonos muy bonitos. Yo, lo único que odio es el empaque porque me cuesta abrirlos. Tienen un truquito para abrir, pero vean, son una locura. La verdad que estos iluminadores son sumamente potentes. Ahora, estoy de acuerdo que estos son los mejores iluminadores que tiene Sephora en su tienda. Sí, sí, definitivamente, chicas. Yo hace años, años, les puedo decir que hace años no encontraba un iluminador en polvo compacto tan potente, tan increíble. O sea, esto es un foco de luz. Ahora, depende cómo lo apliques. Si lo aplicas en poquita cantidad, te va a dar como un efecto húmedo a la piel. Porque estos son como horneados y te dan un efecto tan natural. No tienen escarcha, no tienen glitter. Se derriten prácticamente en la piel. Ahora, puedes hacer un look súper natural con esto o ponerle un punche y realmente hacer un efecto espejo en tu piel. Puedes también usarlos como sombra de ojo, como iluminador en esta zona. Estoy absolutamente de acuerdo con Sephora. Me gustan un montón. Vamos a terminar con piel, chicas. Vamos a terminar con piel. Y el setting spray o fijador, el fijador más vendido y mejor rankeado en la página de Sephora, One Size. Ese es el One Size Until Done Mattifying Waterproof Setting Spray. Se supone que este es un spray que cuando te lo pones, todo lo vuelve mate, te matifica y todo lo vuelve a prueba de agua. Es un excelente, excelente prolongador de tu maquillaje. De verdad que es muy bueno. Es muy, muy bueno. Bueno, yo no sé si de verdad esto vuelva todo a prueba de agua, pero he visto videos de gente que se lo pone. Y bueno, a veces hay que creer la mitad de las cosas que uno ve online, ¿verdad? Pero por las reseñas que esto tengo, tengo entendido que es muy bueno. Lo he utilizado, me gusta cañón, chicas. Pero este de acá viene, ah, ojo, también tiene mini talla. Pueden comprar la mini talla si quieren probarlo, ¿ok? Pero a ver, estoy de acuerdo que sea el mejor setting spray que puede vender Sephora y el mejor rankeado. Fíjense que no, no es mi favorito. Y solamente les voy a decir por qué no es mi favorito. Porque yo no soy fan de una piel mate. Si yo maquillo a una chica y le estoy dejando la piel luminosa, a la hora que esto lo aplico encima, me mata todo el brillo y todo lo que he trabajado la piel para tener un efecto luminoso. Entonces, si te gusta llevar la piel mate, probablemente este sea, sí, una extraordinaria opción. O sea, si yo tuviera una clienta de piel grasa, este es el que usaría. O sea, no he probado mejor setting spray. Ahora, hay que moverlo muy bien. Muy bien, porque si no lo mueven bien, a la hora que lo apliquen al final, si esto cae en tus cejas, pestañas postizas, puede que te deje un residuo medio blancuzco. Que a la hora que te tomes una foto con flash, aparezcan como puntitos blancos en tus pestañas. Así que, mucho cuidado, no ponerlo muy cerca. Hay que ponerlo lejos y no aplicar mucho. Por eso no es mi favorito, porque yo me inclino hacia una piel un poco más jugosa. Y hay un setting spray o un fijador de maquillaje. Punto número uno, que te sella el maquillaje. Prolonga la duración de tu maquillaje. Y además, vuelve todo a prueba de agua, pero mantiene tu textura luminosa en la piel. Y ese es el Cali Ray Surfproof Waterproof Setting Mist. Para empezar, chicas, esto huele a playa. El mist es espectacular. Te deja un acabado como medio. No te deja un acabado dewey. Yo creo más bien que si tu base tiene un acabado jugoso, no te lo va a matar como este. ¿Verdad? Este te lo va a dejar mate. Y si yo quiero verme jugoso, luminoso, esto me va a prolongar el maquillaje. Me lo vuelve a prueba de agua, pero no me quita el glow de la piel. Buen producto. Ojo, chicas, ¿eh? Esto es igual que lo de la base. ¿Ok? Esto para pieles absolutamente grasas y esto para pieles un poquito más secas. Este también atrás dice Shake Well. O sea, hay que moverlo bastante bien. Vamos a dejar piel de por medio y vámonos a ir a los ojos. Oh, yes. Los ojos, chicas. La paleta. La paleta más vendida y con mejores reseñas en toda la página de Sephora. ¿Cuál es? Makeup by Mario The Neutrals. Yo lo que he hecho es pegar, porque Makeup by Mario sacó dos. Yume me las ha pegado. Yo no le he pedido que las pegue. Pero ya las pegaste, ¿no? Me encantó que las hayas pegado. Este es el original. Divina. Son los tonos hermosos que todo el mundo busca. Preciosa la paleta. Y esta es la segunda con tonos un poquito más fríos. Estas son las paletas de sombras más vendidas en Sephora, chicas. Estas son. Ahora, ¿estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto? Ok, chicas. Tengo que decir que definitivamente no estoy de acuerdo. ¡Oh, my gosh! Me da tanta pena decir esto porque tengo que decir que estas son una de mis paletas favoritas. Si tengo que hacer un ranking de paletas, estas estarían en mi top 2. Pero mi top 1 definitivamente mi corazón se va a quedar con algo que es... Esto es algo que si yo hubiera tenido el dinero para hacerlo, lo hubiera creado porque esto es una idea que yo tengo desde hace años. Que si yo quiero crear una paleta, esta sería la paleta. Danessa Myrick's Groundwork Defining Neutrals Palette, chicas. Esta paleta es todo lo que está bien para mí y les voy a decir por qué. Las grandes son en crema. Las en crema. Puedes usarlas como sombras en crema. Puedes usarlas para hacerte las cejas. Contornear tu rostro, broncear tu rostro con otros tonos, inclusive utilizar algunos de rubor. Las que son en crema son multiusos, chicas. Puedes esculpir tu nariz, usarlas de labial. Todas pueden funcionar como labiales nude acá. Dos, las chiquitas son en polvo. Pueden usarlas en los ojos. Pueden usarlas como rubor, como bronceador también. Entonces, esta es una paleta multiusos que puedes usar ojos, labios, rostros, cejas, todo. Y además, la calidad de las sombras es brutal. No tienen casi nada de caída. Son sumamente pigmentadas. Pero lo que más amo es que esta es una paleta que si tú la usas para ojos nada más, utilizas primero la crema como primer y luego sellas con el color coordinante. Y acaban de sacar una que es la Blooming Romance, que es de colores medio malva, que es hermosa también, chicas. Esas son más como para rubor. Si la quieren usar en el rostro o en los ojos, también queda muy bonito. Pero esta es definitiva mi paleta favorita. Pero me da pena por esta porque estas también de Make Up By Mario son honestamente una de mis grandes favoritas. Ahora, ya que estamos hablando de ojos, ojos, déjenme ver algo porque estoy testando una máscara de pestañas. Ok, definitivamente. Definitely. Ok, no voy a hablar mucho del tema porque estoy testando la máscara más vendida de Sephora. Ok. La máscara más vendida de Sephora es esta de la marca Tower 28. Tower 28 es una marca relativamente nueva en el mundo del maquillaje y se vende en Sephora. Tower 28, esta es una máscara que promete, promete, no saben todo lo que promete. La llevo puesta el día de hoy. No es a prueba de agua, cosa que detesto. Yo personalmente nunca maquillo con máscaras que no son a prueba de agua. Pero debo reconocer que es terrible sacarte las máscaras que son a prueba de agua, ¿verdad? Entonces, compré esta máscara. Esta la compré en la tienda Bella Chic Perú, aquí en Lima también, para probarla, testarla y ver si de verdad es la mejor máscara que puede vender Sephora, ¿verdad? Ahora, honestamente yo les digo, esta máscara es la mejor máscara que he probado de ninguna manera, chicas. No les voy a decir que es una mala máscara. Quiero que vean la reseña porque a pesar de que no es una máscara a prueba de agua, tiene muy buenos beneficios. Ojo al piojo con eso. Pero definitivamente nada en Sephora, para mí, se compara con el Lancome Lash y Doll de Lancome en formato waterproof. Tengo que decir algo, chicas. Y lo comenté cuando filmé la reseña de este, que creo que todavía no le he sacado. Tienen unos aplicadores muy similares. Este es el Lancome y este es el de Tower 28. Vean. Muy similares, parecen como una bananita, ¿verdad? Y debo decir que es muy cómodo el aplicador de Tower 28, tanto como el Tantidol. Pero, chicas, honestamente, nada para mí se compara como este Lash y Doll, Tantidol. Tantidol es la base, Lash y Doll de la marca Lancome. Lo amo, me encanta. Ahora, vamos a finalizar con labios y el gloss. Porque no hay un labial, pero les voy a hablar del gloss. El gloss más vendido y con mejores reseñas en Sephora. Tower 28. Chicas, Tower 28 está dando la hora, ¿eh? Debo decir que este Tower 28 en el color cashew lo amo. Si me siguen en mi canal de Patreon, esto yo lo uso indiscriminadamente. Amo porque es un brillo labial con bastante pigmentación. Tiene bastante pigmentación. Dura muchísimo en los labios. Tiene un brillo precioso. Tiene un olor precioso. Vienen en varios tonos diferentes. Y son, no digo que es mate porque esto tiene un brillo, pero no tienen sparkle, no tienen brillitos, no tienen destellos, ¿verdad? Hay gente que les gusta este tipo de gloss. Y tengo que decir que el empaque es precioso, los colores son lindos y los precios, bueno, son un poquito elevados porque es Sephora, ¿verdad? Pero, ¿considero que este gloss de Tower 28 son los mejores glosses que pueden conseguir en Sephora al día de hoy? No. No, chicas. Lo siento. Es hermoso. Son preciosos. Para las chicas que no les gusta que tengan destellos o escarcha en los labios, es lo mejor que hay. Sí. Pero yo considero que hay un gloss mejor y definitivamente son estos. Los de Fenty Beauty, los Gloss Balms de Fenty Beauty. Yo siento que no se comparan con nada. Estos sí tienen destellos, tienen como pequeños sparkles, pero son tan pulverizados, chicas, que honestamente el labio no se ve metálico. Simplemente ayuda a que refleje más el reflejo de tu gloss. Se te ve el labio precioso, o sea, rellena arruguitas. No sé cómo explicarlo. Y no es pegajoso, dura un montón. Y los colores, los colores. Vienen en mini tallas también. No solamente vienen grandes, sino vienen en chiquitos también. Tienen colecciones. Este ya se me está acabando. Este es el Universal. Este es el color Universal que lo traje ahora para que vieran más o menos. Tienen una tonalidad más o menos parecida, ¿no? Ahora, debo decir que yo estos Tower 28 los he venido recomendando porque son fabulosos, chicas. Pero, ¿qué les puedo decir? No le van a ganar jamás. Para mí, estos de Fenty Beauty, los Gloss Balms de Fenty Beauty, lo mejor que hay en Sephora. Pero al final, chicas, todo es cuestión de gustos, ¿verdad? Esto ha sido este video. Qué bonito video. La verdad que este video me ha gustado un montón. Si les gusta este tipo de videos, puedo hacer lo más vendido y lo mejor rankeado de Ulta, que es una tienda también muy parecida a Sephora, con la diferencia que Ulta es una tienda que no solamente tiene productos de alta gama, sino que también tiene productos drugstore. Entonces, pueda que esté interesante. Si les gustaría que haga eso, déjenmelo saber en sus comentarios. Si les gustó este tipo de video, dedito para arriba. Comenten, compartan y no se olviden suscribirse al canal. Les mandamos un beso con Yume y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.